La cosa es dura, es dura. En 40 días de gestión que tenemos, hemos pagado varias deudas. Lo más importante de todo es el sueldo de los empleados, que se ha pagado todo el mes de noviembre como nos habían dejado, eso se saldó todo, aguinaldos, horas extras. Bueno, el sueldo de diciembre se cubrió en la totalidad, en dos veces, pero se cubrió. Pagamos aguinaldos y pagamos el 50% de las horas extras de diciembre. Bueno, hoy te puedo decir que pagamos un 75% del sueldo de enero y ahí estamos viendo a ver qué es lo que tenemos en el banco como para poder saldar el 25% que resta. O sea, que es un esfuerzo que se hace. Es un gran esfuerzo. También tengo que agradecer, hay una empresa cerealera acá en Aldao que ellos nos han ayudado un montón, que es Domina Alianzas Cereales. Ellos nos han ayudado un montón. Nos han adelantado los impuestos del año 2020 y eso lo quiero recontra recalcar porque fue una gran ayuda para pagar parte de RT, que se debía un montón. Nos falta todavía un 50% anterior que se debía. Pero bueno, hemos llegado a un arreglo con la RT y estamos pagando de a poquito, vamos pagando. En materia de servicio, digo, pensar en el tema de malezamiento, riego, alumbrado. En eso, gracias a Dios, adelantamos un montón. El pueblo, si vos das una vueltita y te fijás, el pueblo está todo cortadito el pasto, venimos limpiando cordones cunetas, que hacía un montón que no se hacía. La gente me está respondiendo muy bien. Gracias a Dios, los empleados me están respondiendo bien. Lo que tiene que ver con recaudación también, ¿hay algún tipo de moratoria con los impuestos? ¿Hay un porcentaje medianamente que la gente está pagando y teniendo en cuenta también este verano, el receso que siempre se da en las vacaciones? Bueno, dentro de toda la gente es cumplidora. Nosotros tenemos un 85% de la población que paga sus impuestos. Es cumplidora. Bueno, y vamos a tratar de ver, porque hay unas cuantas deuditas grandes de agua, por ejemplo, vamos a tratar de ver y conversar en comisión, de ver si podemos hacer una moratoria para pagar el agua que está atrasada. Esto es darle la facilidad, ¿no es cierto?, al vecino. Sí, al vecino para que pueda ponerse al día con sus impuestos y con sus cosas. En materia de salud y educación también, pensar ya se vienen las clases. Sí, bueno, eso estuvimos hablando con la directora los otros días, con Griselda, estuvimos charlando, sí, eso está todo bien, está todo organizado. El tema salud también, las chicas ahí se manejan muy bien en el centro de salud. Así que dentro de todo eso está todo más o menos controlado. Uno muchas veces es ansioso, ¿no? Digo, pensar en una obra importante para la localidad, un proyecto que tenga esta gestión, ¿no? Que se pueda llevar adelante o por lo menos presentarlo, tal vez con el acompañamiento de la provincia. Y bueno, proyectos tenemos varios, pero por el momento antes vamos a presentar y vamos a llevar. Pero antes de encarar una obra, yo quiero sacar a la comuna adelante. No empezar obras sin que la comuna esté en serio y decir, bueno, de acá en adelante arranco, para no seguir endeudando o para lo que fuera. Entonces, a ver, primero paguemos y después empecemos obras nuevas. Sí vamos a presentar, obviamente, hay unos cuantos proyectos que eso ya después les vamos a contar. Bueno, el tema del sector rural, caminos rurales, con los productores... Bueno, también anduvimos ya por los caminos rurales, estuvimos hablando, estuvimos tapando unos cuantos pozos grandes que había, tuvimos que clausurar caminos que iban para el lado de Ricardones, eso ya fue solucionado, anduvimos desmalezando, cortando pasto, acomodando algunas calles que estaban feas, pero dentro de todos los caminos rurales, dentro de todos se pueden transitar. Se pueden ir manteniendo, teniendo en cuenta el tema de cosecha, que ya viene el tema de cosecha. Sí, sí, dentro de todos ya te digo, no están en muy mal estado, ya se han dado, ya hemos pasado la motoniveladora, hemos cortado pastas, así que bueno, los caminos rurales dentro de todos se mantienen. ¿Y lo que tiene que ver con cultura? Pensar algo ya para la actividad, seguramente cuando arranque todo el movimiento de educación, ¿no? Mira, con cultura nosotros tenemos, que es el centro ahí cultural, estuvimos charlando ayer con los chicos de ahí, tenemos que ver, a ver qué tema hay, el 12 ahora tengo una reunión con ellos para ver qué es lo que vamos a hacer, la situación está difícil, plata para pagar a los profesores no tenemos, así que bueno, vamos a ver de qué manera nos arreglamos con el centro cultural y bueno, si no queda otra alternativa, veremos qué es lo que hacemos. Veremos, nos tenemos que sentar a charlar con ellos para ver bien qué es lo que vamos a hacer con el centro cultural. Gracias. Gracias. Gracias.